¿Qué tal amigos del Portal del Adulto Mayor? Soy Concha León Portilla, feliz de estar aquí con ustedes este lunes 17 de octubre. Lo primero que quiero hacer es agradecer a pensionados Azteca por la oportunidad y por todo el apoyo que nos dan para llevar a cabo estas conferencias, estas pláticas en las que tanto aprendemos. El día de hoy tenemos un tema que realmente nos impacta a todos, es el tema del perdón. ¿Quién no ha tenido que perdonar? ¿Quién no ha tenido que ser perdonado? ¿Quién no ha tenido un momento en que se le atora y que dice, ¿cómo le hago si no puedo de plano perdonar? Y no se imaginan lo que significa tener una guía sobre este tema. Ahora va a estar con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo, quien es una experta en este tema. De veras es la persona más reconocida sobre el tema del perdón. Rosa es psicoterapeuta clínica, maestra en logoterapia y especializada en psicooncología. Es tanatóloga, diplomada en terapia racional emotiva. Es en terapia cognitiva conductual. Es manejo, maneja, tiene una especialidad en manejo de emociones. Tiene una maestría en mística y ciencias humanas y es doctorada en psicoorientología. Es instructora del Método Silva desde 1971, fundadora y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano en siete países de América Latina. Es escritora y tiene los libros Saber Perdonar, Saber Crecer y Saber Pensar. Es un honor que esté aquí con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo hablando de un tema que de veras les va a dejar huella en su vida. Muchas gracias. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias, querida Concha, por esta invitación. Gracias a todo el equipo técnico que nos respalda. Y yo quisiera empezar el programa Perdonando a la tecnología. Porque vaya que hemos tenido muchos vericuetos desde hace más de 15, 20 minutos para poder conectar y pues no crean que estoy hablando con alguien más, sino con todos ustedes, pero tuvimos que hacer un triángulis ahí para que por vía telefónica yo pueda escucharles a ustedes. Así que perdono a la tecnología. Y creo que para muchos de nosotros en la tercera edad tenemos que empezar por ahí. Porque a veces muchos de nuestros conflictos sin sabores es porque decimos que no sabemos manejar los aparatitos. Pero bueno, salvo esto que nos lleva a un poco de sentido del humor, pues aquí estamos, Concha, agradeciendo tu invitación con el mejor y sincero deseo de poder aportar algo en este programa que nos ayude a algo tan importante como es lograr la paz y lograr la libertad. Claro que sí, Rosa. Pues muchísimas gracias por tu presencia. Me siento muy honrada de que hayas podido estar aquí con nosotros. Y quiero agradecer a Israel que nos sacó de estas llamas. Gracias a él y a su apoyo pudimos salir adelante. A nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor y a Pensionados Azteca por hacer posible esta transmisión. Sin más, querida Rosa, vamos adelante con todo lo que has estudiado del perdón y por qué lo empezaste a estudiar y qué has aprendido, porque son tantos años que llevas haciéndolo, que tienes un gran recorrido en la profundización de este tema tan humano y tan importante. Pues mira, Concha, yo inicié en este proceso de investigar el perdón a raíz de estar tratando a pacientes de cáncer. Yo tengo una especialidad, como me hiciste el favor de mencionar, en psico-oncología e inicié mi trabajo dando terapia a pacientes de cáncer en 1979. O sea, hace, ¿qué? 53, no, 43 años. Y me salió por intuición, tal vez por aprendizaje de mi madre, por valores que indudablemente comparto desde mis creencias, a intentar ayudar a los pacientes desde la conciencia de algo que tenía que superarse. me fui dando cuenta de que, vamos a decir, en el 99% de los casos, detrás del problema de salud física había o mucha culpa o mucho resentimiento. Y esto me llevó a intentar formular una serie de ejercicios prácticos para que las personas pudieran dar paso al perdón. Observé resultados verdaderamente extraordinarios, ¿no? En aquel entonces nadie hablaba de terapia del perdón. Eso era insólito, no existía. Hoy en día, Concha, cualquier persona lo puede buscar en internet, hoy en día existe toda una línea terapéutica que se llama psicoterapia del perdón. Me alegra haber empezado desde aquel entonces. Fui reconociendo la necesidad que había, y obviamente no solo en los pacientes con cualquier tipo de enfermedad, sino en todos nosotros. Porque, en realidad, mientras no te perdones a ti mismo por los errores cometidos, y todos cometemos errores, vas a vivir en guerra contigo mismo. y vas a sabotearte de manera continua en la vida, porque la persona que se siente culpable no se siente merecedora de las cosas buenas. Entonces, habría que preguntarnos para muchas personas que dicen, no sé qué es lo que me pasa, pero cada vez que estoy a punto de lograr lo que anhelo, como que se me cae. Y si eso sucede repetidamente, hay que detenernos a pensar si tal vez de manera inconsciente no nos estaremos saboteando a nosotros mismos. Entonces, la culpa nos roba la paz. Y por otro lado, el resentimiento, el rencor que podemos tener a otras personas, nos roba la libertad. Porque mientras nosotros no perdonamos a alguien que nos pudo haber lastimado, o que de hecho nos lastimó y fuertemente, mientras no perdonemos esa situación, seguimos atrapados en ella. No somos capaces de vivir nuestro presente con plenitud. Seguimos verdaderamente atrapados en un recuerdo de algo que ya no existe. Algunas personas dirán, pero Rosita, si el daño que me provocó me dejó una secuela para el resto de la vida, un secuestro a un ser querido donde fue mutilado o asesinado, un accidente donde me dejaron por su imprudencia en una silla de ruedas para el resto de mi vida, qué hacer cuando ese daño parece perpetuarse. Sí, las consecuencias están ahí, pero el momento, el impacto, la persona ya no está. Y tenemos que aceptar una nueva realidad, pasar por nuestros duelos y seguir adelante. Pero quedar en el rencor y el resentimiento es vivir en el pasado. y realmente, mi querida Concha, el perdón no borra el pasado. Lo que hace es liberarnos para vivir el presente y poder tener un futuro. Qué impresionantes cosas estás diciendo. La verdad es cierto, poder liberarnos y poder tener un futuro y el perdón no borra el pasado. Es muy fuerte porque hay perdones como los ejemplos que mencionaste que nos cimbran. Yo creo que las personas que oyeron esos dos ejemplos nos cimbran. Y también hay ejemplos de vida como por ejemplo cuando te dicen ya no te quiero o cuando te roban tus cosas o cuando un hijo te lastima profundamente hasta el fondo del alma, o cuando una hermana te traiciona. O sea, todas esas cosas que suceden y que no están bajo nuestro control. Esa es la parte que nosotros con la edad tenemos que aprender a limpiar y a sacudir y a quitar. Eso yo creo mi querida Concha que es definitivo. Venir arrastrando culpas y venir arrastrando resentimientos no nos resuelve nada en la vida. Al contrario, va complicando las cosas. Porque como dije en el caso de la culpa sin darnos cuenta nos convertimos en personas que nos estamos autosaboteando, autoboycoteando porque en el fondo hay una vocecita de no merezco las cosas buenas. Y la persona que queda atrapada en el resentimiento queda atrapada en una de las mayores frustraciones de los seres humanos, mi querida Concha. La frustración de la venganza. Porque toda toda persona que tiene rencor o un resentimiento fuerte contra alguien lo reconozca o no lo reconozca en el fondo claro que quiere que algo le pase. Y por eso hemos inventado frases poéticas, románticas, como aquella que dice no te preocupes, la vida se lo va a cobrar. Sí. Típica. pero aún no tienes nada de qué preocuparte, Dios lo va a castigar. Entonces, como siempre digo, hay una cancioncita que cantaba Lucía Méndez que se llama Ya la pagarás y hay una frase muy de acuerdo a lo que te estoy diciendo y dice ya la pagarás y si en esta tierra no hay justicia en el cielo tú verás. Todas estas expresiones lo que demuestran es que aunque yo diga que ya perdone, no, porque el rencor es de alguna manera el deseo de tener venganza con aquella persona. ¿Y por qué le llamo la más grande frustración? Porque la venganza nunca va a estar en nuestras manos. Y aún cuando fuéramos capaces de provocar algo para dañar a esa persona como tú bien sabes mi querida Concha lo que damos recibimos y esto se convierte en ese ciclo de ojo por ojo hasta que todos quedamos ciegos. Claro, claro, se convierte en eso y todos quedamos ciegos. Es impresionante. Fíjate qué fuerte estás diciendo eso de las frases porque todos hemos dicho esas frases. Así es. Y la verdad cuando las decimos hasta sentimos un alivio porque hay veces que queremos ahorcar al que nos traicionó, al que abusó de nuestra confianza, a las personas que sabemos que nos hacen tanto daño y sin embargo no es, o sea, eso no va a pasar. Aquí hay muchas personas que nos dicen que el perdón no borra el pasado ni las cicatrices. Y pues es, ¿qué les diríamos? Mira, lo que pasa es que hay un concepto muy equivocado a veces de lo que es el perdón. Algunas personas piensan que perdonar es olvidar y eso es un error. En una ocasión recuerdo encontré un libro que decía si no olvidas no perdonas y yo dije bueno, este libro lo tiene que haber escrito un descerebrado, ¿verdad? porque precisamente si algo nuestro cerebro es capaz de tener es recordar y sobre todo las memorias que tienen un contenido emocional fuerte. Tal vez no nos recordaremos de muchos días de la escuela pero el día en que nos expulsaron de la escuela o el día que nos fuimos de pinta y fue una pinta a todo dar, ese día lo vamos a recordar para siempre porque las emociones tienen una fuerte huella sobre la memoria. Entonces cuando nosotros efectivamente decimos que es que no olvido y por eso no perdono estás pidiéndole a tu cerebro algo imposible. Tu cerebro va a guardar eso en el archivo. Lo que importa es que lo guardes en el archivo muerto. En el archivo que ya no está activo, que ya no está recurrentemente en tu pensamiento, en tus imágenes y en tus palabras. Eso es lo que realmente cuenta e importa. Pero el pasado ya pasó y tú mencionaste una palabra y hace un momentito cicatrices. Claro que nos va a dejar cicatrices y qué bueno queridos amigos porque de las experiencias dolorosas, desagradables aprendemos. cuántas personas no conoces tú que parece que siempre caen en el mismo error y siempre vuelven a permitir que abusen de ellas, que las maltraten, etcétera. Eso significa que como perdonaron tan rápidamente, tan fácilmente, no se detuvieron a pensar, a reflexionar qué significaba la experiencia que habían vivido y por lo tanto van a volver a confiar en la persona que no deberían de confiar. Van a volver a abrir la puerta de su corazón sin saber a quién se la están abriendo. Entonces, todas las experiencias dolorosas son aprendizajes extraordinarios para la vida y esto, mis compañeros de tercera edad que me están escuchando, porque tú, Concha, estás muy jovencita, pero para nosotros, los que ya estamos definitivamente en la tercera edad, a mí me faltan unos siete años para entrar en la cuarta, ¿no? Porque tengo 73 años. Así que, para mis compañeros y colegas de la tercera edad, pues bien sabemos cómo cuando llegamos a estas edades, si tenemos suficiente madurez, podemos ver la vida en perspectiva y podemos ver todo lo que sí hemos aprendido de ella y podemos entonces llegar al verdadero perdón. Mientras no perdonemos, seremos gente inmadura, no importa si tenemos 95 años de edad. Ay, Rosa, qué barbaridad. Es que todo lo que nos dices definitivamente yo no había detenido en eso que estás diciendo, que perdonar fácil es algo que nos daña a nosotros después, o sea, porque hay gente que, la verdad, yo no lo considero una persona rencorosa, pero sí es cierto que he perdonado fácil muchas veces y sí es cierto que he caído en el mismo error. Entonces, como que me abres una perspectiva que no había pensado. ese autoconocimiento es la parte más importante de nuestra vida. Quiero preguntarte, Rosa, ¿cuáles son los pasos para perdonar o cuáles son las recomendaciones en las que sí tenemos que poner atención para que no me caiga este 20 a los 64 años como juguetada de abuelada? Bien, Concha, pues mira, yo creo que perdonarnos o perdonar a otra persona es un proceso. Hay que perdonar con los ojos bien abiertos, queridos amigos. No darle vuelta a la hoja y mucho menos caer en lo que yo he llamado el perdón social. Te perdono, te perdono. Mi intención única es llevar la fiesta en paz. Tarde o temprano la situación va a reventar y cuando reviente será peor. Entonces, definitivamente, si nos damos cuenta que perdonar es un proceso y sobre todo para esos errores garrafales que hemos cometido o esas ofensas graves que hemos padecido, tenemos que darnos el tiempo. Pero vamos a decir que hay dos vertientes. la psicoemocional y la espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque indiscutiblemente que las emociones se producen en nuestro cerebro y tienen que ver con la parte psicoemocional. por lo tanto, cuando nosotros tenemos cólera o tenemos culpa, resentimiento, hay una emoción activa y tenemos que saber manejar la parte psicoemocional. pero por otra parte, mi querida Concha, hay valores. No basta el proceso psicoemocional y esto es lo que yo descubrí hace 43 años cuando inicié la terapia del perdón con mis pacientes y me di cuenta que era efectivamente un proceso pero que en algunos momentos no bastaba el desahogo psicoemocional sino que hacía falta apuntalarse con valores. Así que si empezamos por la parte psicoemocional, ¿qué es lo primero queridos amigos? Lo primero es reconocer las cosas como son y eso implica expresar lo que estamos sintiendo. Si a mí una persona me ha dañado mucho y yo estoy enojada hay que expresar ese enojo. Si mi hijo, mi pareja, mi suegra, mi mamá, mi compañero, mi amiga, quien sea, ha hecho algo que a mí me ha lastimado y me dice perdóname, yo tendría que decirle mira, sí te voy a perdonar pero antes antes vamos a tener que hablar y detenerme para expresarle esto que has hecho a mí me ha lastimado profundamente, me causa tristeza, me causa ira, me causa mucho temor y esto es lo que estoy viviendo en estos momentos y necesito tiempo para expresarte lo que estoy sintiendo y para poder procesar esos sentimientos pero la gente se queda callada mi querida concha y a pesar de haber sido víctima de una ofensa terrible cuando el otro viene y dice ay perdóname, perdóname, por favor, ay dos lagrimitas, ok, sí te voy a perdonar pero esa emoción que hay dentro no ha tenido un espacio para ser expresada, entonces el primer paso de la parte psicoemocional en el perdón es expresar lo que estás sintiendo porque si tú no expresas la más común de las emociones cuando alguien te hace daño que es la ira, si tú no expresas tu enojo a esa persona o por lo menos a tu entorno buscar una persona con quien puedas hablar en todo caso para desahogarte si no lo haces esa emoción va a cobrar su precio en tu salud hoy mi querida concha en mi libro saber perdonar tengo un capítulo totalmente dedicado a la investigación clínica y científica hasta le digo a las personas en la introducción el que no le interese eso se brinque el capítulo pero habrá personas que sí quieran bases para saber por qué el perdón es tan importante y está comprobado que la ira es uno de los causantes mayores de los problemas cardiovasculares y está comprobado que en la medida en que una persona perdona en esa medida puede ayudarse en áreas de salud eso ya por cardiólogos no por psicólogos entonces yo creo que ese es el primer paso segundo paso dentro del aspecto psicoemocional tenemos que sí reconocer que en el fondo nos quisiéramos vengar y poder expresarlo junto con la emoción que sentimos y decirle a concha mi amiga sabes que a fulanito de tal gorgorito o mejor mi personaje jodiniano sánchez quisiera retorcerle el pescuezo quisiera que le pasara un tren por encima quisiera que a la güerita esa con la que se fue a Cancún le saliera lepra o sea poder expresar lo que realmente siento eso es importante buscar a alguien con quien puedas desahogar no solo reconociendo tus sentimientos sino reconociendo que en el fondo hay un anhelo de venganza eso es indudable pero una vez que hemos pasado por ese proceso entonces tomar la determinación que una vez expresadas las cosas tenemos que cambiar el disco tienes que cambiar tus palabras y tus imágenes porque tristemente lo que nos perpetúa en la culpa y en el rencor es precisamente el que seguimos hablando de lo mismo y cada vez que yo me encuentro con mi amiga Concha otra vez Concha es que es increíble lo que este me hizo es que no lo y me dijeron que ya lo vieron hasta en Tulum lo vieron y sigo hablando de lo mismo peor aún me voy a la cama todas las noches con la misma película queridos amigos palabras e imágenes construyen tu pensamiento mientras tú no cambies de hablar a otra cosa ni cambies la película a otra cosa vas a seguir en el mismo problema estos son pasos muy importantes desde el aspecto vamos a decir psicoemocional si te parece Concha pasamos al aspecto espiritual por favor en el aspecto espiritual ahí viene la primera decisión renunciar a la venganza porque mientras yo ahí en lo oscurito siga pensando ojalá le pase ojalá le vaya mal ojalá esta sea la que le pone el cuerno a él ojalá 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 pues resulta que mientras yo no tome la decisión de renunciar a esa venganza voy a seguir atrapada y quiero usar la palabra atrapada muy específicamente porque queridos amigos mientras no perdonamos el que está atrapado es nosotros Jodiniano está en Cancún con su sueca maravillosa y yo aquí haciéndome chicharrón en el hígado esa es la realidad entonces mientras yo no renuncie al anhelo de venganza y para eso se necesitan muchos valores aparte de valor ¿verdad? mientras yo no decida eso estoy atrapada pero una vez que tomo la decisión de sabes que yo no voy a estar pensando que le vaya a pasar nada ahora sí que Dios lo bendiga que siga su camino y yo lo que pido es fuerza para mí y para yo seguir adelante una vez que hemos dado ese importantísimo paso entramos en la comprensión del ofensor Concha y esto para algunos de nosotros cuesta mucho trabajo ¿a qué me refiero con la comprensión del ofensor? ¿qué significa comprender al ofensor? todos tenemos una historia mi querida Concha todos los antecedentes que cada uno de nosotros trae por su entorno su familia su educación sus creencias es completamente distinta obviamente que el conocer la historia de la persona que nos ha ofendido no lo exime de la responsabilidad de haber hecho lo que hizo sin embargo me ayudaría a mí a comprender cómo es que fue capaz de hacer lo que hizo yo quiero recomendarles a todos ustedes si la pueden conseguir y ojalá lo hagan ver una película que se llama Pena de Muerte los actores son muy muy famosos uno el hombre es Sean Penn y la mujer es Susan Sarandon esta es la historia de un individuo que roba viola mata a una chica a su novio y aparte favorece a que sus compañeritos también la violen lo atrapan va a dar a la cárcel cínico hasta decir basta de los que dicen sí y qué como a veces alguien nos puede faltar al respeto y contestarnos sí hazle como quieras entonces una religiosa se acerca que hacía servicio social en la penitenciaría se acerca a hablar con él él se burla de ella le dice tú seguramente vienes aquí para que yo lo voy a decir con tus palabras para que yo te coja vaya a la monjita ¿no? ella con toda paciencia sigue yendo a visitarlo nunca deja de visitarlo aunque él la insulta le dice cosas de ese tipo etcétera y de repente un día empieza a decir usted no sabe nada de mí dice efectivamente sólo tú me lo puedes decir y el hombre empieza a relatar su vida concha es un hombre joven un hombre de treinta y tantos años tal vez un poco menos y empieza a relatar la vida que ese hombre ha tenido es un verdadero infierno el que tú sepas el terrible dolor que puede haberse albergado en el corazón de una persona nos ayuda no a eximirlo de la responsabilidad sino a comprender tal vez por qué ha reaccionado como lo hizo eso es comprender al ofensor no voy a contar el resto de la película no por favor que ustedes la puedan ver pero nos hace ver que nunca conocemos a la otra persona y esto me lleva también a otro punto que no es de los pasos pero sí de la comprensión del perdón perdonar no es olvidar ya lo hemos aclarado pero perdonar tampoco es justificar concha como cuando la persona dice ay pobrecito sí me golpeó pero es que como se le habían pasado las copas no se dio mucha cuenta las típicas excusas que las personas a veces damos que no justifican lo que la persona ha hecho entonces perdonar no es justificar por lo tanto comprender al ofensor no significa que yo justifique lo que esa persona pudo pudo haber hecho significa que al tener mayor comprensión yo me facilito a mí misma el camino del perdón pensemos tan solo por un instante que se calcula que más o menos el 80% de los delincuentes esos truanes que andan en las calles que te rompen el vídeo que te roban la bolsa que te empujan que te clavan un cuchillo por 200 pesos el 80% de esos sinvergüenzas como el solemos llamar vienen de hogares disfuncionales vienen de hogares donde huyeron por la violencia y el abuso definitivamente mi querida concha yo creo a pie y juntillas que los seres humanos hemos sido creados buenos pero el dolor y la falta de amor nos distorsiona porque no hay mayor dolor que no ser amado y sobre todo por madre y por padre entonces comprender al ofensor es tratar de conocer un poco de sus antecedentes no para justificarlo sino para tener una mejor comprensión del por qué una persona puede actuar como actúa fíjate que sí Rosa es muy importante voy a parar a pedirte aquí tantito porque nosotras las personas o sea las madres y los padres muchas veces justificamos cosas que hacen los hijos y esa es algo que realmente inculcarles a ellos todo lo que estás diciendo es una educación muy muy especial que creo que debemos de lograr porque por el terror de perderlos o de que se enojen no nos defendemos o no expresamos no se trata de defenderse lo que sentimos con la claridad con la que tú lo dijiste esto me da miedo esto me da tristeza esto me lastima creo que a veces no sabemos cómo comunicar cómo expresar lo que sentimos pero sígueme por favor Rosita creo que que la educación la formación aprovechando este paréntesis Concha el grave problema de este mundo es la falta de amor ese es el grave problema los niños ya no son verdaderamente amados los papás los papás les dan todo a través de un cheque o a través de que ellos personalmente vayan a la juguetería y compren lo que quieran los papás hasta los de menos recursos se desgastan la vida por comprarle al hijín o a la hijina los zapatitos de marca tienen tres turnos de trabajo porque no les alcanza y ciertamente no te puede alcanzar para un celular de lujo no te puede alcanzar para cosas de marca digo a la mayoría de nosotros ciertamente no nos alcanza pero hay gente que se desvive el amor es cariño el amor es ternura el amor es sostener el amor es respaldar el amor es corregir el amor es poner límites eso es el amor y hoy tristemente ya nos está educando con ese amor y por lo tanto tenemos niños adolescentes de todas las clases socioeconómicas haciendo desmanes así que ojo queridos amigos gracias el amor es importante así que comprendiendo a nuestro ofensor pasamos al siguiente paso tratar de ver cuál era la intención de esa persona a lastimarnos y siempre la intención de esa persona generalmente concha no es lastimar las personas nos agreden porque ellos quieren algo para ellos es como el ladrón que se mete a tu casa no se mete a tu casa para lastimar a concha o para lastimar a Rosita no se mete a tu casa o a la mía porque aquí hay una computadora porque aquí hay una televisión X porque aquí piensa que puede haber una joya y eso le beneficia a él esto en psicología se llama la intención positiva del ofensor y alguien dice pero que puede haber de positivo cuando estás lastimando a otra persona bueno es cuando nosotros comprendemos que en la mayor parte de las veces la persona aún aquel que secuestra a mi hijo o mi esposo no lo hizo para perjudicarme a mí lo hizo para beneficiarse él o ella esa fue su intención sacar un provecho a veces tomarnos las cosas demasiado a lo personal nos va a dificultar el camino del perdón por lo tanto qué intención tenía esa persona al hacer lo que hizo como aquel muchacho que te conté de la película cuya intención era desahogar su rabia y encontró una parejita en el parque que se le hizo fácil con ellos desahogar la rabia intensa que tenía dentro de sí así que si nosotros somos capaces de renunciar a la venganza de tratar de comprender al ofensor de no tomarnos las cosas a nivel tan exclusivamente personal entonces seremos capaces de poder desear a esa persona que mejore su camino y que le vaya bien y cuando tú eres capaz de desearle a él o a ella quien te ofendió que le vaya bien entonces realmente estás en el umbral del verdadero perdón esto quería concha y lo digo a nivel de experiencia personal no es fácil y creo que hace falta la fortaleza de nuestra espiritualidad cuando tú eres capaz de hacer oración y de en vez de pedirle a Dios que a esa persona lo arrastre el tren sino más bien pedirle que le dé luz y que su camino sea feliz en ese momento tu vida se enriquece de una manera extraordinaria y entonces dejando el pasado atrás el barco puede desplegar las velas y seguir navegando hacia el futuro entonces tienes posibilidades de una buena vida sí sí definitivamente y qué 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 contrasentido de alguna forma ¿no? como darle la vuelta y decir solo así voy a poder desplegar las velas y tengo futuro y puedo llegar a otro lado si no me voy a quedar aquí y todos los vientos van a hacer conmigo lo que quieran y además voy a contagiar a muchos porque cuántas familias hay Rosa de que es que no es que la hermana de tu abuela no la vemos por esto y por aquello y es que ese problema de la herencia ¿no? y es que tal me quitó entonces eso se va mete y mete y mete y pues mira por eso están las guerras mira ahorita que decías cuando la gente se pelea por cosas como una herencia ¿no? escuchaba yo una vez a un buen amigo mío abogado que le aconsejaba a una persona que había tenido un pleito tremendo con el hermano por una situación de herencia y el hermano pues ahora sí que como se dice vulgarmente le había virlado las cosas esta persona le consultó a este amigo mío lo voy a demandar y el abogado le respondió si tú quieres demandarlo puedes contar con mis servicios pero primero piensa qué vale más una determinada cantidad de dinero o perder al resto de tu familia para siempre tienes que ponerte a pensar en ello y ciertamente mi querida concha no estoy yo aquí para decir que no hay que defender nuestros derechos no buena falta nos hace defenderlos pero a veces tenemos que sopesar las cosas cuánto dinero puede comprar el cariño del resto de los hermanos de los sobrinos de la gente que en un momento determinado son fundamentales para la vida yo creo que en muchas ocasiones los pleitos legales no obedecen tan solo a un afán de justicia sino a un afán de venganza y hay una diferencia cuando una persona una vez me preguntó bueno pero por ejemplo parece que para esa persona que asaltó mutiló violó o mató a un ser querido pues como lo voy a perdonar yo tengo que proceder a hacer justicia sí pero proceder a hacer justicia es denunciarlo proceder a hacer justicia es tratar de buscar que esa persona reciba el castigo que debe de recibir porque es un peligro para la sociedad indudablemente pero de eso a que tú estés esperando que lo refundan en la peor de las cárceles y vayas y encima pagues para que haya alguien que lo viole que con un picayelo lo pique eso es una venganza brutal entonces hay una diferencia entre justicia y venganza sí si tú me has robado dinero yo legalmente voy a recurrir para que tú repongas lo que has robado pero eso no significa que te voy a mandar a golpear no significa que te deseo y que ahora voy a aprovecharme de tus debilidades para quitarte todo no solo lo que no me pagaste o me quitaste sino hasta lo que tienes hay diferencia hay una diferencia ¿seguimos con el proceso del perdón o entramos a cómo perdonarnos a nosotros mismos? pues mira yo creo que hablar de la culpa un poco es importante porque mi experiencia en los talleres que tengo 40 años 41 años de estar dando sobre el perdón mi experiencia ha sido que para algunos el resentimiento no es el problema el problema es la culpa y cuando tú no te perdonas a ti mismo se te paraliza la vida te vas a sentir al no ser merecedor de las buenas cosas incapaz de lograr tus propias metas y el proceso de perdonarte a ti mismo parte de reconocer el error y de darte cuenta para qué sirve la culpa yo lo defino de esta manera la culpa sana porque si quiero ponerle ese adjetivo la culpa sana significa primero tomar conciencia la culpa nos sirve para darnos cuenta que hemos cometido un error y estarás de acuerdo conmigo concha que no importa la edad que tengamos pero vivir inconscientemente es un error terrible para la persona primero la culpa sirve para que nos demos cuenta segundo sensibiliza nuestro corazón porque la culpa sentimos como que aquí adentro algo que nos hace ver lo que pudimos lastimar al otro la forma en que hemos dañado al otro esto en términos de psicología se llama empatía la culpa te sirve para ser empático y decir hijo se ha de haber sentido regacho lo que le hice es segunda ventaja de la culpa tercera procurar reparar el daño cuando yo me doy cuenta mi querida concha que te lastimé ay y siento que ay que pena lo que le dije a concha fue horrible pues voy a tratar de acercarme a ti para hablar contigo si rompí el vaso con el que estás tomando agua o sea a lo mejor no te digo nada me voy te compro otro vaso y llego un día a tu casa con seis vasos y te digo concha perdóname porque mira ahora en la vida no todo es tan fácil como reponer un vaso y que pasa cuando no es un objeto que yo te pueda reemplazar pues ahí que es lo que a ver concha te hago la pregunta cuando alguien te lastima que es lo menos que esperas lo menos que esperas es una un acercamiento y una explicación o un decir lo hice por aunque de repente digas de veras de veras por eso lo hiciste o sea y si el perdón si ayuda lo importante es que sea profundo claro cuando una persona nos lastima lo menos que pedimos es que nos pida perdón que reconozca que se equivocó por el motivo que haya sido pero que reconozca que se equivocó eso es lo mínimo que esperamos entonces reparar el daño es la tercera función de la culpa movernos a hacer algo que puede ser reemplazarle los vasos a concha o puede ser pedirle perdón y número cuatro corregir el rumbo si ya me di cuenta que soy capaz de hacer lo que hice esto debe de ampliar mi conciencia para proponerme no volver a caer en lo mismo yo siempre digo este mi querida concha yo soy creyente soy católica y rezo el padre nuestro todos los días y cuando llego a esa parte de perdón a mis ofensas yo le añado y le digo y ayúdame a corregir para no volver a hacer lo mismo otra vez claro entonces yo creo que la culpa tiene esas cuatro funciones saludables entonces lo primero en el auto perdón es ¿de qué me doy cuenta? ¿qué habrá sentido la otra persona? ¿cómo pudiera yo reparar ese daño y si no es algo que pueda reponer tener el valor de pedir perdón y proponerme no volver a caer en lo mismo? esto nos lleva a un paso muy importante en el auto perdón que es ser aliado de ti mismo siempre se nos dice perdona a los demás quiere a los demás y no nos damos cuenta que no podemos dar lo que no tenemos si yo no soy capaz de perdonarme a mí misma y vivo en la eterna culpa tampoco seré realmente capaz de perdonar a otras personas el auto perdón significa algo como reconocer los errores y mejorar el camino la gente a veces dice es que no tengo ni siquiera a quien pedirle perdón porque ya se murió eso no importa esto es importante concha ni la culpa ni el resentimiento son problemas de otra persona más que nuestra por lo tanto si yo lastimé a alguien lo que importa si ya ese alguien no es accesible para mí porque se fue a Timbuktu y no me quiere ni ver o porque se murió lo que importa es que yo me perdone a mí misma y el resentimiento que le guardo a otra persona aunque la persona ya haya muerto y diga es que ya no le puedo pedir perdón lo que importa es que yo me perdone y que perdone a esa persona aunque ya no esté aquí porque eso es lo que me lleva a la paz y a la libertad y esa es la clave del perdón perdón paz y libertad que palabras que van de la mano así enganchadas Rosita con los años nos damos cuenta de que a los 40 que pegamos esos alaridos que hicimos aquella cosa y que no creíamos que creíamos que teníamos toda la razón de repente dices ay güey o sea sí que mal y sí hice muchas cosas ¿qué hacemos? ¿cómo es examen interno para irnos perdonando? yo creo que aquí en esto entraría un tema concha que ya tal vez en otro momento hablaremos que es la resiliencia que que significa la capacidad de sobreponernos pero de aprender de lo que hemos vivido y cuando ya pasamos los 40 los 50 los 60 y tantos y vemos hacia atrás y como tú dices ay güey qué estúpida es la que hice cómo fue posible lo que hay es detenernos y ver qué aprendí de esa experiencia qué me enseña esa experiencia porque nunca es tarde para corregir el rumbo y la vida siempre nos va a presentar situaciones donde si no somos conscientes volveremos a cometer el mismo error con diferentes palabras con más o menos fuerza vestidas de otro color pero volveremos a cometer entonces todo error que nosotros concientizamos que existió debe de ser un aprendizaje nuestra conciencia de nuestra fragilidad y debilidad es lo que nos hace verdaderamente fuertes y además el ejemplo que damos o sea cuando tenemos pues los hijos y los nietos y te ven que perdonas creo que los adelantas un escaloncito cuando muchos hijos y nietos tienen ese ejemplo de los padres llenos de rencores hablando muy mal de los que los han lastimado creo que se van sembrando unas semillas que luego no vamos a querer cultivar eso es terrible concha terrible y como ves el caso porque existe de padres o madres que se están muriendo en una cama de hospital y la única consigna que le piden al hijo o a la hija es que se vengue estará en tus manos vengarte de tu tío por lo que me hizo o sea o sea que prométeme que lo vas a hacer esas son historias reales no son historias telenovelas de la televisión no y eso imagínate el tipo de herencia que le estás dejando a un hijo con esas cosas afortunadamente tú y yo hemos sido el resultado de padres que nos enseñaron a perdonar mi madre fue mi gran maestra del perdón se lo agradeceré toda la vida nunca habló mal de nadie y siempre daba pie a que perdona a tu amiguita hay que perdonar hijita mira después te vas a volver a contentar en fin desde las cosas pequeñas de una niña en preescolar hasta hasta los grandes las grandes situaciones de un adulto mi madre me acompañó en esa en esa enseñanza así que amigos yo creo que hay que despertar abrir los ojos y darnos cuenta que volvemos a los patrones que nos están enseñando desde pequeñitos y si tú educas a tus hijos escuchando ellos todo el tiempo que tú te quieres vengar que tú o que tú te has minimizado porque no eres merecedora como las madres extremadamente sumisas que lejos de darle un buen ejemplo a los hijos y a mí me ha tocado como profesional escuchar a tantas personas que dicen es que no le perdono a mi madre que se haya dejado de todo lo que se dejó entonces la educación es valores e inspirar fortaleza en nuestros hijos cuando ellos la pueden ver en el testimonio nuestro claro definitivamente que interesante fíjate que que hay este y siempre tenemos una oportunidad de volver a dar un buen ejemplo es algo que me gustaría dejar porque hay personas que dicen bueno pues yo ya toda la vida le estuve diciendo esto no siempre tenemos esa oportunidad de volver a hacerlo y de hablar de perdonarnos también que nuestros hijos aprendan que reconocemos nuestros errores aquí hay una hay muchas preguntas muchas felicitaciones Rosita muchas perdona que te interrumpa pero esto que acabas de decir es fundamental si estamos en la tercera cuarta edad nunca es tarde para decirle a un hijo o una hija perdóname me doy cuenta que no supe hacerlo y te ruego que me perdones eso nunca es tarde para hacerlo que la persona reaccione favorable o no eso ya no es problema nuestro lo importante es que nosotros podamos expresarlo sí definitivamente qué bueno que me que me paraste te digo que hay muchísimas felicitaciones Rosita muchísima gente que te extraña en 40 años de radio cuánto fue bueno estuve 24 casi 25 años en los micrófonos de la radio pero bueno ahora estoy en las redes y sigo transmitiendo a la una en punto sí en las redes transmites en dónde en facebook rosa argentina rivas lacayo oficial todos los días a la una de la tarde y también muchos de esos programas se suben a a youtube claro hizo todos hay un aprendizaje brutal quisiera tomar una una de los comentarios que dice lucidenia dice yo perdoné la homicida de mi esposo pero deseo que viva todos los años para que cumpla su condena de prisión realmente perdoné soy justa bueno es normal es normal que una persona sienta eso pero perdonar no es decir oigan ábrele la reja y déjenlo salir no perdonar significa ojalá que en el camino que le queda estando donde está realmente desde su interior corrija el rumbo y si algún día sale de ahí que realmente se convierta en una mejor persona eso es el perdón completo cuando renunciamos absoluta y totalmente a cualquier anhelo de de mal por decirlo así incomodidad enfermedad desgracia etcétera en nuestro ofensor sí a ver pues como se nos ya vamos a cerrar el programa me gustaría estos conocimientos tuyos y muchos más están en tus tres libros nos puedes repetir el nombre de tus tres libros para que la gente tenga lo tenga lo note y los adquiera cómo no este concha muchas gracias bueno sobre este tema en específico está el libro saber perdonar paz y libertad precisamente todos mis libros son de editorial urano se consiguen en las librerías en la plataforma de amazon saber perdonar es uno el segundo es saber crecer resiliencia y espiritualidad qué significa esa fortaleza interna qué características la conforman y mi tercer libro es saber pensar dinámica mental y calidad de vida o sea saber manejar nuestro pensamiento para saber manejar nuestra vida el orden en que los escribí no fue eso el último que escribí fue precisamente el del perdón mira a ver bueno también me gustaría invitar a las personas o sea estás en facebook a la una de la tarde todos los días y se van a youtube buscan en youtube y van a encontrar todas las maestrías que quieran y también das tus cursos rosita entonces invítanos a tus cursos y si pudiéramos poner el contacto del celular porque es donde se pueden inscribir tienes cursos todo el tiempo a ver platícanos de tus cursos pues mira pues ya en los últimos años trabajo en línea doy talleres el teléfono para informes es el 55 37 32 91 04 ese es el teléfono en mi página que es www.rosargentina todo seguido rosargentina.com.mx ahí están mis actividades y bueno si tú me permites hoy precisamente estoy iniciando un taller que se titula construye tu felicidad que son técnicas de psicología positiva aplicadas nos cuesta trabajo pensar que la felicidad sea posible pero es que resulta que la felicidad es un concepto de cómo se vive no es una meta que se alcanza y el cómo tú vives depende de lo que está pasando adentro de ti sí Rosa me parece muy bien y que me encanta el dinamismo de todas tus músicas de todos tus cursos y de cómo vas cambiando de temas y cómo vamos pudiendo aprender y conocernos como seres humanos me gustaría ya como último mensaje que les hables un poco de la mística y de cómo te ha llevado a tu profundización espiritual y un último mensaje para despedirte de todas las personas que te están felicitando y agradeciendo muchas gracias concha pues mira sí hice una maestría sobre el tema impulsada porque fue mi gran maestro y gría el padre Rafael Checa un sacerdote carmelita que ya falleció hace varios años él me me lanzó a que me fuera a España durante dos años a hacer una maestría creo que es el estudio más importante que he hecho en mi vida ver la espiritualidad desde la psicología la sociología la filosofía la antropología y y estudiar a los grandes místicos de la historia y pues para mí la que más me llega es Teresa de Jesús que nos habla en su libro Camino de Perfección que la experiencia mística es una experiencia para todos y esto nos habla de la autotrascendencia del ser humano algo posible para todos y cuando evocamos en nosotros esa capacidad creo que empezamos a descubrir realmente quienes somos es un tema amplísimo obviamente y y ojalá que algún día podamos profundizar en él y bueno para nuestros amigos yo les recuerdo que los deseos de venganza mmm se saborean como un espléndido y suculento manjar el problema es que al final del banquete el cadáver es el nuestro mucho cuidado queridos amigos el rencor nos devora la culpa nos paraliza perdona suelta deja ir y sigue adelante Rosita te mando un abrazo enorme que quisiera darte en persona te agradezco de todo corazón tu presencia aquí el día de hoy esperemos muy pronto poder tener otro tema aquí en el portal del adulto mayor con todo gusto y cariño concha perdonando a la tecnología claro que sí la perdonamos muchas gracias Rosita un abrazo pues muchas gracias a nuestros amigos de pensionados azteca por permitir que todos podamos seguir aprendiendo seguir conociéndonos y seguir creciendo como seres humanos todo esto a través de la enorme ventana del portal del adulto mayor donde cada 15 días tenemos yo la fortuna de estar aquí con ustedes pero recuerden que está completamente lleno de conocimiento de sabiduría de cosas que nos pueden servir a las personas de 60 en adelante y yo diría que a todos pero pues bueno está dedicado a las personas mayores y realmente recuerden que si nosotros seguimos aprendiendo si nosotros seguimos creciendo además de que es para nuestro bien es para el bien de todos los que están junto a nosotros y quiero decirles para aquellos que están en Guadalajara o cerca de Guadalajara que no se pierdan el festival del adulto mayor Telcel que empieza el 27 de octubre es 27, 28 y 29 de 10 de la mañana 6 de la tarde con una cantidad de talleres cursos bailes yoga vamos a ver personas adultos mayores de distintos grupos que van a ir a bailar va a haber karaoke va a haber toda la diversión que quieran al mismo tiempo que todo el aprendizaje y es absolutamente gratis así que los que están en Guadalajara o cerca de Guadalajara o los que se vayan a lanzar a Guadalajara que no están tan lejos de donde estén por favor recuerden estas fechas 27, 28 y 29 de octubre soy Concha León Portilla les agradezco muchísimo su atención y esperamos vernos pronto en otra transmisión gracias Isra por todo el apoyo que nos diste nos salvaste hasta pronto